Voy a tener a mi amigo Arcel poco a poco cada vez más pequeño En función de los favores que me vaya pidiendo hasta que se dé cuenta Al final estoy seguro que no podré hacer absolutamente nada Joder Arcel tío, que pesado eres, que quieres Ven por favor, necesito tu ayuda, tu colaboración Que colaborasado quieres tío A ver, tú que eres pro, builder, constructor, eh, Nautic MC Necesito que hagas una decoración bonita de mi casa Bueno para empezar yo la tiraría abajo literalmente ¡Oh! Vale, a ver, lo que podemos hacer es, el techo está un poco raro Podríamos decorarlo mejor Mira, vamos a por madera, ¿tienen madera por ahí? Eh, tengo 26 solamente No, pero troncos, necesitamos troncos, vamos a por troncos Vale, voy para allá Venga, vamos a por troncos Escale, 0,95 Arcel Vale, le acabo de hacer 0,05 más pequeño Yo creo que a simple vista no se aprecia, vamos a fijarnos Pero ya me ha pedido el primer favor, pues le voy a hacer un poco pequeño Ahí está, a ver si se aprecia Arcel, oye, ¿qué tal te has levantado hoy? ¿Por qué me has pedido ayuda? ¿Tienes ganas de que te trolleo o no? A ver, con pillar 30 cada uno vale de sobra Si estoy pidiendo ayuda no es ningún troll ni nada Ah, vale, yo que sé Es que no confío en ti un poco ¿Sabes? Siempre estamos trolleándonos y bueno No siempre, no siempre Yo ya tengo un montón de madera, eh ¿Cuánta tienes? 32 32, vale, yo 25 Con esto da yo creo, eh O sea, simplemente lo que quiero hacer es poner vigas en las esquinas, ¿vale? Y las hojas, le podríamos poner vallas, ¿sabes? Delante de las hojas No, pero no me convence mucho, eh Bueno, pues tiramos el techo entonces y hago un... ¡Que no! Vale, entonces ¿qué quieres hacer? Mira, vamos a probar esto Bueno, venga va, eh, a tu imaginación ¿Arcel? Eres muy buen constructor, ¿qué? A ver, Arcel, ¿te has cambiado la skin? ¿No? En... Bueno... No, ah, vale, sí, 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 sí Pensaba, pensaba ¿Sí soy yo? Pensaba, sí, 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 es verdad, eres tú Pensaba que no, tío Perdón, vale, entonces hacemos así Mira, yo lo que tenía pensado era hacer así La típica, ¿sabes? Amigo, vale, a ver, ¿cómo queda? U, A, E, U, U No, 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 no Mira, Arcel, tío, esta de aquí con la escalera, te la paso La tengo, 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 tengo Pero claro, la toca Ahí, ¿lo ves? Pero claro, yo haría más decoración Vale, 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 vale Bueno, así parece otra casa, ¿eh? Así parece... O sea, así cambia mucho, literalmente Yo creo que es la misma No, pero cambia Algo cambia, hombre A ver, bueno Algo cambia Sí Le da como un... Bueno, no sé Vale, vale, sí, está bien, está bien, está bien Y si hacemos... Espérate, ¿dónde tienes esto? Y si hacemos... Eh... Espera ¿No te convence las vallas? Es que si tapan lo verde es como que le quita un poco de... No, no lo tapa, se ve a través No me gusta mucho, ¿eh? ¿No te gusta? No, pero se pueden usar para hacer un cultivo igual, ¿eh? ¿Un cultivo? Ahora tengo que ayudar a hacer un cultivo ¿Me ayudas o qué? Sí, hombre, a ver Está claro que te ayudo, Arcel Vale, voy a hacerme yo también las vallas Vale, ok Vale, mira, aquí, aquí, aquí Pero no tienes ni huertos No, ni granja Pero, tío, de verdad, o sea ¿Me has pedido ayuda o me has pedido que te haga yo el survival? Oye, veo... Veo en la pantalla como que el FOB, ¿sabes? Está como más bajo ¿Cómo que el FOB? No sé, es como que veo... ¿Qué dices, Arcel, tío? ¿Qué ves que...? No sé, como que lo veo todo más cerca Una pregunta, ¿estás bebiendo agua tú? Yo sí, todos los días, tres litros Sí, anda, ¿en serio? ¿Es verdad? Es que por el calor, bro, te puedes deshidratar y ver cosas raras, ¿eh? Va, pues entonces igual puede ser eso Te digo en serio Vale, pero... ¿Cómo consigo...? Pero, pero, pero... Bro, bro, para, 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 para Has puesto vallas, pero no me has hecho el huerto Ah, huerto, quería que decías de animales Aquí quiero huerto y después una granja Ah, una granja después, encima Bueno, si tienes tiempo, sí, si no, no Sí, sí, tengo tiempo, sí, tengo tiempo Tú tranquilo que tengo todo el tiempo del mundo para ti, Arcel Vale, pues, ¿tienes agua? Eh, sí Vale, pues, vamos a hacer agua infinita Me voy a hacer una esta ¿Tienes pedra? ¿Por qué lo digo? No tengo piedra Lo que tengo es una asada Arcel, mira ¿Qué haces? Que no te des la vuelta, bro, clave, ¿eh? Mira, tal... Espérate, espérate Vamos a hacer agua infinita Ahí está Vamos a hacerlo simétrico Esto, en teoría, si es así Creo que con uno daría, ¿eh? Sí, con uno da para todo Con uno da porque es de cinco bloques, ¿no? O de siete No, de cuatro Es cuatro a cada lado Este sobra, este agua sobra Ahí está, lo tenemos Ok, ¿y qué plantamos? Semillitas Ahí está Eh, sí, aunque yo no tengo muchas, ¿eh? Solo tengo dos Vale, eh, ahora vente Ahora por aquí una granja, mira Bro, 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 bro Ya, ¿no? Pero si me ha dicho que tienes todo el tiempo el mundo Ya, pero yo también quiero hacer cosas para mí Bueno, da igual Si en este sur voy a no voy a jugar yo Vale, te ayudo Una granja ¿Animales? Sí A ver Oye, ¿soy yo o...? ¿Quieres hacer...? Ah, mira, podemos hacer así Y aquí de este lado Ovejas Para, 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 para Aquí de este lado, ovejas Para, para, o sea ¿Qué pasa? Como que es una valla muy grande esto Voy a poner el fob un poco más para... No sé ¿Cómo que muy grande? Noventa de fob o algo ¿Cómo que muy grande es? Es que me veo raro Madre mía, chicos Mirad, Arcel es enano Oye, parezco muy grande Pero él está sospechando algo Pero no se ha dado cuenta De que ha cambiado su tamaño Le voy a decir que se suba el fob, ¿sabes? Como para que se vea esto como más amplio Y ya está Seguro que se da cuenta Pero mira Comparad el tamaño Es como un mini yo Arcel, ¿y prueba a subirte el fob o algo? Ya lo he hecho, ya lo he hecho ¿Ya ha mejorado? Bueno Es como que estoy muy pegado al suelo ¿Qué dices de pegado al suelo? No sé Es una sensación rara Oye, ¿cuál era el truco Para que crezcan los cultivos más rápido? Barra, game, rule, tick Si no, lo hacemos Eh... Pues... Esto no crece, tío Esto no crece ¿Cómo quieres traer animales? Si quieres hacerlo sin comandos Eh... Hay que matar esqueletos en la... Yo... O sea, mira esto Que estoy muy cerca de... Arcel, yo también Es el... Ostras Que me he desconocitado sin querer ¿Qué haces? Yo también estoy cerca del suelo ¿Tú no ves como Estoy muy cerca del suelo? Como que la planta es muy grande Arcel, literalmente la planta es igual A ver Tío, Arcel Literalmente es igual todo No sé qué estás diciendo Vamos a la mina Pues igual soy yo Que soy bobo Eh... Sí, yo creo que sí Arcel, tú eres muy mono ¿Cómo? ¡Ah! Eres muy mono Tío, pero es como que salto menos Mira Si me ha costado hacer este salto ¿Cómo que ese salto? Este... Como que me choco con la pared Y a mí también, mira De hecho... ¡Ah! Ni llego Ayúdame a los esqueletillos Venga Otro favor más Crack Sí, claro, te ayudo ¡Ah! Pero a mí no me pegues Que yo no te pego a ti Así el zombie Sí, siento que soy un mini zombie Es increíble esto Tío, Arcel Que no Yo te lo juro que soy Pero si me cuesta saltar ¿Qué está pasando? No lo sé Espérate, ahora vengo Vale, chicos Le voy a volver a resetear su tamaño Para que no sospeche Y luego de una Le voy a hacer todavía más pequeño Cuando me pida otro favor Así que Vamos a hacer que el tamaño de Arcel Vuelva a ser 0,90 Ahí está Tío, Arcel No, no sé lo que te está pasando, loco Eh... Vamos a matar esqueletos Pero que no hay ni uno Que sí Yo antes he escuchado un esqueleto Pues búscalo, cabezón Mira, hay un montón de... Ah, pero que me acabo de hacer daño de caída ¿Cómo que daño de caída? Hombre, pues no te caigas No te caigas Mira No, no Pero, bro Son dos bloques Yo también Ah, yo no What the fuck Yo no sé por qué no me hago daño Y tú sí Cuidado Había aquí un esqueleto Dale, dale, dale El esqueleto Dale, mula Ah, hola Triple kill, eh Buena, Arcel Uh, diamantes Un esqueleto con armadura de... De... De culo Mata al Clister Ostras, que nunca había estado aquí Diamantes Vale, eh, eh No Mario, y si me haces el favor ¿Tú esperamos la Ancient City? También Ancient City Tú estás loco, yo voy a morir ¿Cómo que morir? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Pero deja de hacer rugidos extraños Para que salga el guarden Bro, pero que espérate Ya está, ya está, ya está Ya se ha pasado Pero es que ha sido un creeper que se me ha caído Venga, va Solo tengo dos huesos, eh ¿Solo dos? Sí Vale, vente, 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 vente por aquí Por la... Por la Mind Chef Mira, tres, dos, uno, esqueleto Tres, dos, uno, esqueleto Tengo dos aquí, tengo dos aquí, Arcel Y yo aquí uno El tonto Tío, que los mini zombies Son como grandes Literalmente son mini zombies Tú mismo lo has dicho ¿Cómo van a ser grandes? ¿Yo los veo grandes? ¿Cómo así, Arcel? Mira, 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 mira ¿Y son enormes? Que no son enormes, brother Que son normales Tío, Arcel, ¿cuántos días llevas a ir con el Minecraft? Dos Creo que las percepciones Las estás llevando un poquito mal, eh ¡Uh, esqueleto! ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Vale, vamos a poner ese esqueleto Vale, yo ya tengo cuatro huesos Bien, tienes dos más, creo, ¿no? Seis huesos Vale, tengo seis huesos Tú, tú, para hacer ruido ¿Ruido de qué? Si a mí esto no me da miedo ¿Pero quieres Raiderland City? Vamos, va ¿Seguro? Sí, ayúdame Vale, Mario, vente conmigo Creo que es por aquí, eh Tío, qué pesado Ayúdame, por favor Hazme el favor Vale, si mueres Las cosas son tuyas Es tu culpa, eh ¿Tienes agua? Sí, tengo agua ¿Cómo? Sí, tengo agua Sí, eh Tengo agua aquí ¿Me acaba de pasar? ¿Qué pasa, Arcel? No sé Como que, tío Estoy muy cerca del suelo Estoy muy cerca del suelo ¿Pero de qué te ríes? Que aquí en la N-City Estamos cerca del suelo Para no hacer ruido, brother ¿Qué haces, Bobolón? Lo rompo, lo rompo, lo rompo Sí, buena suerte Buena suerte, buena suerte ¡Dios! Rompido ¿Cómo que rompido? Roto Esto da muchísima experiencia, eh No veo nada, eh Veo todo negro, eh Ahora, 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 ahora Vale, vamos aquí a las alfombras, eh A las alfombras Y... Me he estampado, eh Sí, pues te han cuidado, loco Mira, ahí, ahí, ahí Hay un cofre Vale, yo pillo el cofre y me voy, eh ¿Eh, Arcel? Pero no, 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 no Hay que pillar unos cuantos, eh Hay que intentar pillar todos, eh Mario Tengo uno, tengo uno, eh Ostras, el guarden Está, ha pauneado ¡Dios! Madre mía Ayúdame, ayúdame, Mario, ayúdame, Mario Voy, 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 voy Te tengo que ayudar, te tengo que ayudar Ostras, que invocado otro ¡Me veo, le veo! Te ayudo, te ayudo, espérate Mario, ¿qué, qué? ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos Que no puedo saltar bloques Yo tampoco puedo, yo tampoco puedo ¿Pero qué le pasa? Que no puedo saltar bloques Pilla más agua, corre por agua Sube por el agua Vale, vale, bien, 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 bien Corre, vámonos, vámonos Corre para allá, corre para allá, corre para allá Corre para allá Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tú eres bobo, que no puedo saltar Pero, tío, ¿por qué no puedes saltar? A ver, pues no, tío, pero si soy... Mario ¿Qué pasa, Árcel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué soy enano? ¿Por qué enano? Mírame Yo no te veo enano ¿Comparado con el bloque? Yo te veo normal, igual que yo, mira, al mismo tamaño ¿Tú qué eres? ¡Ah! ¿O qué? ¡Ah! ¡Pero tú eres bobo! ¡Árcel, para! ¡Árcel, para! Pero, ayúdame, que quiero ser mucho más grande Pues para ser mucho más grande, crack Vas a tener que... ¡Ostras! ¡Primero sobrevivir! ¡No me lo puedo creer! ¡Primero sobrevivir! ¡No me lo puedo creer! ¡Primero sobrevivir! Tengo que saltar las escaleras Tengo que saltar las escaleras No puedo... No puedes subir No puedes subir ¿Dónde estás, Árcel? ¡Te veo, te veo! Ahí viene un guardia ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven! ¡Que no pudo ir a ningún sitio! ¡Ven, ven, ven! Sí, 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 puedes, sí, puedes ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pica, pica, pica! ¡Ven, ven, 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 ven! Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Coño, huir! ¡Tío, Mario! Pero que me pongas ya el buen tamaño, tío Que no puedo hacer nada Pero que... Bro, ¿a mí qué me cuentas? Pues... ¿Habrás sido tú? ¿Yo el qué? Y tengo que subir con agua Como un niño pequeño O sea, ¿desde cuándo un niño pequeño Sube con agua? Pues, hombre, si eres muy pequeño En el Minecraft Madre mía, me ha tocado Protección 4 Mending Chaval, tengo encantado aquí, ¿eh? Flipas, mírate Sí, a ver, a ver, a ver, a ver Te regalo una poción de... De recuidado, chaval ¿Dónde está tu casa, Kakaki? Oye, ¿con esto de regeneración ¿Se me regenerará el tamaño? ¿O eres tan bobo que no? Pero, ¿y qué culpa tengo yo? Ahí va A ver Bueno, pues, eh... ¡Ah! Bien, 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 bien Gracias, gracias, crack ¿Lo ves cómo puedes saltar? ¡Qué mentira todo! ¡Qué chaval! ¡Que no puedo saltar, cabezón! ¡Mira! ¡Si soy bobo! Venga, ahí... No puedes, eres muy mono No, bobo, mono Eres muy mono ¡Que no me insultes! ¡Para, para, para, para! Pero, si te explico el gran mono Ya está, venga Ahí Pero, dale más Vale, chicos Como Arcel me ha pedido otro favor Le voy a hacer todavía más pequeño Oye, ¿qué es esto, tío? No tengo más ¿Quién es lo que es más grande que yo? Dame más... Dame más ¿Cómo se dice? Dame, eh... ¡Pero que soy, nano! ¿Qué dices? Tío, Arcel, por favor Relájate Dame trigo ¿O no tienes más? No tengo Bueno, voy a por vacacio Venga, te hago otro favor, crack Eso significa que todavía te hago más pequeño ¡Hala! Venga, un poquito más pequeño todavía, crack ¿Pero cómo que más pequeño? ¡Hombre! ¿Es que te pido un favor? ¡Me eres más pequeño! ¡Claro! Es que no te voy a hacer los favores gratis El precio a pagar es que eres chiquitito Vale, pues me puedes romper todo La casa, los cultivos y todo Y quiero volver a la normalidad Eso es otro favor Lo romperte todo es otro favor Así que 0,60 Todavía más pequeño Vale, a ver Te meto las vacas aquí Eso es Pero yo este favor no te lo estoy pidiendo a ti Sí, yo te estoy haciendo favores Para que, pues, hacerte más Pero yo no te lo he pedido Pues, si no te hago un favor Significa que... A ver ¿Qué pasa? ¡Arcel, chiquito! Has comido algo, eh Pero... ¿Te has sentado algo mal, Arcel? ¿Qué me pasa en la cabeza? Arcel, te has sentado algo mal Tienes gases, eh Tienes gases Esto es como el meme de... ¡Arcel! Tienes gases, tío, literal Dios, estás apachalongado, eh ¿Pero qué es esto? Tienes gases Ponme... Eh, bien, porfa Vale, otro favor A la posición inicial Te hago todavía más pequeño ¡Parece una alfombra! ¿Qué dejes de hacer... ¡Parece una alfombra! Pero, ¿qué dejes de hacerme esto, tío? Parece una alfombra Parece que es un líquido en el suelo derretido Ah, que quepo por la casa y todo Ah, que quepo... ¡Yo que me devuelvo a ser mi tamaño normal! Ah, no quepo por mi casa, tío No me lo puedo creer ¡Aaaah! ¿Qué es esto, tío? ¡No me lo puedo creer! Esto es totalmente ridículo Cero cuatro, eh Más pequeño todavía ¡Ojo! Tío, soy una auténtica carpet del Minecraft Pareces un cangrejo, tío Te lo juro que pareces A ver, habla de lado así Habla de lado así ¡Parece un cangrejo! Devuélveme a mi tamaño normal, tío Párate O sea, a mí me hace gracia porque... Venga, te devuelvo a tu tamaño normal, crack Vale, gracias, crack ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas? ¡Eh! ¡Venga, intenta pillarme, crack! ¡Que soy un fideo! Voy, bobo Tengo un truquito perfecto Tengo un truquito perfecto ¿Qué truco? El truco del almendruco Mira, intenta pillarme Intenta pillarme, crack ¿Qué haces? No sabes dónde estoy ¡Que estás ahí en medio! ¡Pero serás tú! ¡Pero aquí! ¡Pero serás! Pero si este mito yo lo comprobé No es un vídeo Que te veo Por eso... ¿Qué no te puedo pegar? Yo soy fan, veo tus vídeos, crack ¿Qué no te puedo pegar? Es imposible, eres muy delgado A ver, espérate Una cosa Igual que yo Tú me puedo modificar A no ser... ¿Qué has hecho? Que no quepo la pantalla, tío Que no quepo la pantalla, loco ¿Qué es esto? Bro, 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 bro Para, troleador sale troleado ¿Pero qué es esto, loco? Arcel, devuélveme la posición inicial Vale, ya está Ya está, tío Qué gracioso eres, madre mía ¿Qué vas a hacer? Porque yo me puedo hacer Escale, set ¿Qué estás haciendo? Hola ¿Sabes qué puedo hacer, no? A ver cómo me pegas ¿Qué has hecho? ¿Qué es eso? A ver cómo me pegas No puedes Me he hecho enano Me he hecho enano ¿Dónde estás? No puedes pegarme No puedes pegarme No te veo No puedes pegarme ¿Dónde estás? ¡Vivo! ¿Dónde estás? Soy completamente enano ¿Dónde estás, hermano? No puedes pegarme Ven aquí, ven aquí, flipado Adiós, bobo Me voy, me voy Me voy, flipado Pues ya está ¿Sabes qué? Igual de grande que es el este Igual de grande puedo poner la TNT en tu casa ¿Qué dices? Sí, igual de grande puedo poner la TNT en tu casa ¡Ahí está! ¡Lo sabía yo, crack! ¡Eh, para, para, para! No me lo puedo creer ¡Oh! Arcel, a tamaños grandes A ver, pon otra TNT A tamaños grandes, problemas grandes Mira, ahora lo voy a hacer incluso más grandes todavía A ver ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Ostras, ostras! Vale, voy a... ¿Han matado a estas vacas? ¡No me mates! Mira, puedo romper bloques desde aquí O sea, puedo hacer así A ver, ¿qué pasa si hago así? Y pongo TNTs enormes ahora ¡Dios! ¡Bro! La pongo, eh Voy a hacerla enorme ¡Dios! ¡Eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ostras! ¡Es enorme! ¡¿Qué?! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Cómo me queda el Oversize? ¡Joder, qué pena, Arcel ¿Cómo ha quedado tu mundo, literalmente? Tío, pero todo mi surruba la ha muerto ¿Pero ya cuántos urnas me has troleado? Si van ya más de 20 Eh, es imposible 20 Porque tú solo tienes 23 años ¿Encima eres? O sea, yo muero, pero tú no ¡Ah, esto es el creativo! ¡Hombre! ¿Qué te crees? ¿Qué te va a ayudar gratis? A ver si sale volando No me lo puedo creer No me lo puedo... Bueno, bueno, bueno No, nada, se me ha pedo What the fuck ¿Qué? Bueno, chicos, pues en efecto Esto era un vídeo troleando a mi amigo Arcel Hasta que se diese cuenta de que era enano Y la verdad es que, como siempre Se nos ha ido de la pinza Con las dimensiones Y, bueno, el survival de Arcel Pero, Arcel, tengo que decir Que tengo una copia de este survival Y que no pasa nada, absolutamente Espero que sea real Si no te voy a reventar tu siguiente hardcore Pero, tío, pero si no tenías nada ¡Dame la copia de seguridad! Pero que no tenías nada Que me devuelvas mi mundo a la normalidad, crack Bueno, crack, Arcel Eso ya lo veremos Si te devuelvo ¿Cómo que ya lo veremos? ¡Pero vamos a ver!